Francisca celebra un nuevo logro profesional en televisión. Parecería que Francisca ya lo tiene todo, pero no. Son muchos más, los sueños e ilusiones por cumplir. Uno acaba de suceder. La mamá de dos bellos niños ha protagonizado uno de los momentos más emocionantes de su carrera, como presentadora. Ha sido en su casa despierta América, donde ha hecho realidad uno de sus grandes anhelos. Y todo delante de esa audiencia, que tanto la quiere y sigue. También bajó la mirada orgullosa de su equipo, quienes le aplaudieron por esta gran meta alcanzada. Todavía con la emoción en el corazón, la conductora contó el gran paso que ha dado esta semana. Es una prueba superada para mí, explicó la comunicadora, quien acaba de mudarse a su nueva casa en Miami. Gracias a Despierta América, tuve una entrevista que soñaba hacer con Will Smith y Martin Lawrence, protagonistas de la película Bad Boys, pero tuve un reto extra, indicó. Así es, esta es la primera vez que la hizo en inglés. Yo llegué a este país sin hablar el idioma, y poco a poco lo he ido aprendiendo, aún lo machuco, pero me funciona, me funcionó tanto que miren. Me siento muy orgullosa de esta entrevista, dijo feliz en sus redes. Y no solo eso, Francisca también se animó a cantar junto al actor, su famoso rap de la serie de Fresh Prince of Bel Air. Aún no puedo creer, que Will Smith hizo esto conmigo, escribió junto a este video, donde ambos lo interpretan con gran complicidad. Un nuevo escalón subido en la trayectoria de Francisca, que sigue sumando logros, y demostrando que querer es poder. Gracias. 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 ¡Gracias!